Perdónenme, hay chiquitas. Quiero invitar a los jóvenes realizadores de cortometraje para que concurran y presenten sus productos, sus obras, al 11 Festival de Cine de Cortometraje El Espejo. Ha logrado un enorme poder de convocatoria, tiene mucha audiencia, es un festival que además logra que los productos que va seleccionando, que se van galardonando, etc., cuenten con audiencias muy amplias. No solo en Colombia, sino en el resto del mundo. De modo que, anímense muchachos y presenten sus cortos al Festival de Cine de El Espejo. Cordial saludo, amigos, amigas, esto es El Espejo y nosotros estamos en Oberhausen, una ciudad al noroccidente alemán donde se desarrolla el festival de cortometrajes más antiguo del mundo. 60 años lleva este festival. Aquí se encuentran dos cortometrajes colombianos, pero realmente el que está en una selección más importante es Tabogo, de Dairos Cervantes. Pero bueno, en Colombia suelen engañarnos con la televisión y con los medios masivos y un poco Canal Capital hace ese ejercicio de veracidad y de rectificación de cómo va nuestro cine alrededor del mundo. Hace 11 años, aquí, para sacar a la luz otra mentira, ganó el señor Martín Mejía con su cortometraje Od el Camino. Y nosotros, hace 11 años, hicimos allá en Bogotá el primer festival de cortometrajes que se haya hecho en Colombia, solamente de cortometrajes. Aunque ahora hay otro evento que dice que lleva 12 años, ellos no han hecho uno por uno sus festivales. Pero eso no importa. Lo interesante ha sido que festivales como el de Oberhausen, como el de Berlín, ya saben eso y han expresado su apoyo hacia El Espejo. En este caso, va a estar allá en Bogotá del 19 al 26 de junio la directora de la Berlina Lechorz compartiendo con todos ustedes. Va a estar Javier Corcuera, va a estar Sabio Leite de Brasil y ojalá esté el señor Javier Rebollo, gran cineasta español que estamos todavía, que de pronto sí, que de pronto no. Yo, aquí desde Oberhausen, estoy para saludarlos, para invitarlos a El Espejo, a su edición número 11, pero también para presentarles hoy un programa súper especial con muchas entrevistas obtenidas en la Berlina Le 2014. Hoy vamos a ver a Benjamin Naishut y Jonathan D'Arrosa, el señor Benjamin Naishut. Ellos son el director y actor de una película que estuvo en la selección oficial de Berlina Le que se llama La Historia del Miedo. Conseguimos una exclusiva entrevista para ustedes con ellos para que vean la vitalidad del cine argentino-uruguayo que en el mundo sin duda es una potencia. A continuación van a poder ver a su director y a su actor principal. Pero después de Historia del Miedo van a poder ver un viejo ya conocido de nosotros que se llama el señor Diego Luna que lo entrevistamos hace poco en San Sebastián el año pasado y lo entrevistamos ahora recientemente en La Berlinale donde él era jurado y presentaba su película César Chávez. Después vamos a ver algo también muy, muy bonito muy interesante que fue la rueda de prensa de la película A Love la última producción audiovisual de la gran cineasta peruana Claudia Llosa. Ella después de haber hecho La Teta Asustada y Madre Inusa de haber ganado en Berlín con La Teta Asustada se va al Canadá a hacer esta película A Love donde participa ya muchas personalidades del cine independiente canadiense y norteamericano desde Oberhausen muchachos, muchachas no se olviden que Bogotá y Colombia son cine 19 al 26 de junio en Bogotá el cine sana decimoprimer festival internacional de cortometrajes y escuelas de cine El Espejo hasta luego. Yo soy bailarino en realidad y me llamo Jonathan Ezequiel La Rosa arranque el baile hace 5 o 6 años que estoy en entrada de 6 años hasta entrada y después fui a un casting así de la nada a presentar a ver qué necesitaban y bueno a quién necesitaban y la verdad que me tomaron estuvo muy buena la experiencia y me siento re bien porque sé que la película está en Berlín y por ahí se puede llegar a proyectar en otro lado y espero que se proyecte en Argentina y en Uruguay y en varios países la verdad que estoy orgulloso de eso. Si tuviera digamos que contarle a un amigo de qué va la película ¿cómo le contaría? Bueno, la película en sí trata de que el protagonista es un chico que tiene muchas dificultades con la familia y en su entorno y en el entorno ese van surgiendo cosas también con de su parte o sea como que tienen problemas entre ellos esas personas y y aparte como que hay algo que invita al miedo que no se sabe qué corno es que mierda que mierda es y no se termina de de como o sea se termina de saber qué pasa y eso está bueno a mí me gusta esa parte visual de una película de decir pero qué pasó qué mierda cómo termina esto y la verdad que no me re gusta me re gustó la película yo a la primera vez la vi ayer la peli así que estoy re contento con la película y la gente espectacular y el grupo también y es como que ya somos familia en el grupo a veces tenemos encuentros porque hacemos yo actúo en otras películas y de doble y todo la verdad que está muy bueno eso es una coproducción uruguaya o argentina es en buenos aires argentina sí pero digamos la actriz es uruguaya la actriz es la mamá la mamá sí la mamá sí claro que trabajó en whisky y es eso ¿cómo es esa relación entre uruguay y argentina un poco para el caso de esta película es muy cercana yo creo que bastante sí o sea ahora estoy pensando bastante porque también en uruguay creo que también se vive eso y creo que mucho más en uruguay y a mí me encanta me encantaría ir a a uruguay diez mil veces yo tengo muchos familiares allá que tiene uruguay que no tiene argentina o viceversa y uruguay la verdad que está bueno porque me encanta el candombe a mí me fascina el candombe que argentina no lo tiene pero no es un candombe que 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 sea candombe es como que para mí el candombe lo llevo la sangre por eso me digo que soy negro en realidad entonces como que eso es lo único que para mí cambia y el mate siempre está el mate en argentina y uruguay es espectacular eso del miedo pues como en las grandes ciudades y el miedo a los otros y la cuestión como de la televisión de los medios de comunicación también que que generan ese miedo como lo ve usted y como eso digamos se refleja en la película y yo lo veo hoy por hoy a los medios como no sé no tengo algo para decir sobre eso tendría que estar ahí para decirlo pero no sé es como que muestran un poco lo lo de Buenos Aires y no los pueblos el barrio la gente que 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 está en situaciones de muy bajo nivel o sea nos muestran siempre el centro de Buenos Aires los barrios y eso es lo que me cae mal lo que le cae mal a veces a la gente pero no sé a veces tenemos también la ayuda económica sobre porque por eso estamos a veces estamos con la familia la familia pobre como que tiene una mano también sobre ahí ¿qué será? no es que están entrando a la casa no, no, no tranquila yo no lo tengo no, no cándese 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 hija de mierda ¿en qué lugar de Buenos Aires fue grabado? ¿cómo se llama este barrio? ¿y cómo fue la relación con la gente de ahí? espectacular cada parte que fui me trataron re bien siempre la mejor y yo con todas las ganas de hacer esto y bueno primero fue en Pilar primer día Pilar Pilara ahí la parte de la zona donde están los los barrios privados y la verdad espectacular llegué una casa quinta enorme y nada estaban todos ahí fotógrafos y todo toda la bola el iluminador todo nada todo me hice amigos de todo me cayeron todos re bien recopados y nada es como que esa experiencia no me la olvida nunca más la tengo en el Facebook y la miro siempre digo que grande que bueno que tuvo esto y lo de la película al ver el personaje que le decía el director a la hora de actuar como que recomendaciones le daba y cuando lo ve ayer digamos que siente y no yo el director me dijo haz esto y yo voy y iba a la ciega y salía como salía le hacía ir así no lo hacíamos como 10 veces más pero bueno me costó mucho trabajo eso es como que tranquilo piola bien bien centrado en la posición que tengo que tomar y tranquilo bastante bien y esos rostros que hace como decía los rostros los había practicado antes se surgieron ahí no esto los rostros ya es algo mío ya cuando era chico hacía buludeces como esa en la hora que estoy ahora de bailes hago esa cara al final de la obra bien eso como se llama esa obra cuéntenos un poco eso de su parte como bailarín bueno yo de bailarín estoy hace 6 años ya y el grupo se llama el kilómetro 29 los posibles antes ahora es kilómetro 29 dura madre y ahora con dura madre la vamos a romper en abril en el teatro cultural San Martín en Buenos Aires y la verdad que nos está yendo ya tuvimos unas par de funciones en el teatro roja de Buenos Aires y nos está yendo bastante bien con eso y hay una película donde se puede ver su obra cómo se llama esa película KM29 Los Posibles ¿Quién la dirigió? Juan Onofri Barbato ¿Y es de hace cuánto? Juan Onofri Barbato Santiago Mitre Santiago Mitre Unión de los Ríos ¿Y hace cuánto salió esa película? Y estamos hablando del 2013 ¿Cómo fue ayer aquí la recepción que le dijeron del público cómo violaron la madre madre? Sí, muy bueno muy bueno la verdad que hubo bastante gente yo pensé que sí, iban a ir todos pero quedaron bastante gente y nada me re gustó una experiencia espectacular sí muy bueno ¿Qué piensas que ojalá se pueda ver la película en Colombia que lo puedan ver allá? Hay que pum para arriba que se vayan por todos lados sí me encantaría un saludo ahí la gente El Espejo se llama gracias chau saludos a Bogotano El Espejo de Bogotá y un beso grande gracias muchas gracias chau copia central ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo era la gente? ¿Cara de odio? ¿Otra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no me gustaría que... ¡Cálme, Cálme, 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 Cálme... ¡Hija de mierda! Sí, miedo tenía terror Amalia estaba pero aterrorizada no, no, no podía hacer nada ¡Ay, no se ve nada! ¿Kiko? ¿Me escucha? ¿Cuándo los viste por la última vez? ¿Dónde estaban? Están ahí al borde de la pileta. Tienen que estar por ahí cerca. Vamos juntos. No nos separamos. ¡Carlos! ¡Camilo! Ahí, María. Ahí. ¡Camilo! Quiero invitarlos al Open Masterclass que se llevará a cabo el 31 de mayo en el Auditorio Jorge Enrique Molina Teatro México de la Universidad Central a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la noche, con el maestro Carlos Reigadas y la presentación exclusiva en Colombia de Postenebras Lux. Nominada a la Palma de Oro y ganadora del Premio al Mejor Director en el Festival de Cannes 2012. 50 mil pesos. Ojalá asistan todos y todas porque es una gran oportunidad que tenemos y traemos aquí en Bogotá. Los inscritos al Simposio Internacional Cine de Autor que deciden participar en la sección altiplano en Cuba envían el proyecto que consiste en una sinopsis de una página y un tratamiento entre 10 y 20 páginas. Es muy sencillo. Nosotros hacemos una curaduría interna y seleccionamos 10 proyectos. Esta preselección se le entrega a los cuatro maestros invitados, Carlos Reigadas, Pedro Aguilera, Pablo Trapero y Amade Escalante. Y ellos van a conocer estos 10 proyectos. Ellos van a elegir cada uno uno. Y de esos proyectos la idea es que lo lean, realicen una lectura crítica y analítica y hagan una serie de sugerencias para los autores. Esto con el fin de potenciar las calidades del proyecto. Y estos cuatro proyectos van a entrar, digamos, en un cuidadoso estudio para ver cuál de esos proyectos se lleva el gran premio, que es lograr la coproducción de uno de esos largometrajes en el 2015 por parte de Schweizer Media Group, Altiplano Cinematográfica y Socios Internacional. Altiplano Cinematográfica y Socios Internacional. Altiplano Cinematográfica y Socios Internacional. Realicen que no está irracional y no está justificado. Sí, creo que es como vos dices, inherente a las grandes aglomeraciones, especialmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo, donde se da una situación de paranoia social, de temor al otro, de estar siempre a priori asustado, condicionado a vivir como en una burbuja, que no es exclusivo de los que sean de clase media o ricos, digo, todos están como en una especie de situación de miedo, digamos, porque mientras haya gente totalmente marginada, como pasa en todas las grandes ciudades de América Latina, siempre va a haber el resto de la gente, por más que tenga una casita y un autito, va a estar asustado de que alguien quiera lo suyo, digamos, y así estamos. Sí, también hay una cosa en su película que yo pienso que es lo de la cuestión de la tierra, o sea, sí, la lucha por la tierra, no sé cómo se llame, por así lo llamarían los movimientos indígenas, ¿no? Como eso, que hay muchas personas, por ejemplo, Colombia tiene cuatro millones de personas que fueron desplazadas por la violencia. Entonces, ahí también está ese tema, ¿no? Como del territorio, de... Sí, es un tema súper... a mí en particular me interesa mucho el tema de la tierra, digo, por qué esto es... sobre todo en América, ¿no? Que es una historia reciente, digo, de quién es esto, por qué, digamos, quién llegó acá, dijo que esto era suyo, porque la tierra es la riqueza en América Latina, digamos. Todo la... viste, café, no sé, soja, digo, la tierra es la riqueza, digamos. Y habría que ver, digamos, cómo está distribuida y con qué criterio, digamos. Yo justo había hecho un trabajo, antes de hacer esta película, un corto medio experimental que se llama Historia del mal, que trata sobre eso, justamente sobre la conquista de la Patagonia en Argentina en el siglo XIX, digamos, donde llegó el ejército financiado por la sociedad rural y, bueno, dijo a la Patagonia, viste, que es enorme, gigantesca, y dijo, bueno, ahora esto lo vamos a distribuir entre 200 familias de la sociedad rural, digamos. Y así, hasta el día de hoy, que son las mismas familias, digamos. Y toda esa riqueza, arbitrariamente distribuida, digamos, también es un punto de partida para la película, este problema. La relación uruguaya-argentina, pues es todo muy cercana, pero aquí, digamos, la actriz es uruguaya, y sí, uno como que puede decir, digamos, si no es por un letrero, yo no sé qué es Buenos Aires, no sé si es Montevideo. ¿Cómo es eso para trabajar conjuntamente? Sí, bueno, hubo una intención de no, o sea, de trabajar en el contexto de Buenos Aires, pero sí no estar marcando, señalando, filmando lugares típicos. Después, la colaboración uruguaya nació, digamos, espontáneamente, de conocer a Fernando Epstein, que es un gran productor uruguayo en un festival, acercaron el guión, a él lo leyó, le interesó, bueno, fuimos a Ibermedia, conseguimos un poco de dinero para la coproducción. Mirela Pascual, la actriz uruguaya, yo la vi en Whisky, esa enorme película uruguaya, y tuve la enorme suerte de que aceptó participar en el proyecto. Es una actriz genial, digamos, que trabaja con lo mínimo, digamos, ella siempre minimiza sus personajes, y esto es muy importante, digo, para el cine, ¿no? Así que fue un placer. Sí, es una historia, tiene sentido que haya uruguayos en la película, como podría haber habido gente de otros países de América Latina, porque es una historia latinoamericana. Lo del género, tú me has desarrollado, no sé, digamos, el sonido, ¿cómo es este trabajo? Porque a veces en Latinoamérica como que no le jugamos a eso, ¿no? No hacemos, ¿cómo lo asumió usted ahí? Bueno, en un principio, te digo que como espectador, a mí me encanta el género, me encanta el cine de terror, me encantan todos los géneros, el terror particularmente. Digo, el terror lo que tiene es que es un género físico, es una experiencia, y le gusta a todos, digo, los viejos, intelectuales, viste, cualquiera se va a asustar en una película de terror. Entonces, tiene una universalidad que casi ningún otro género o película tiene. Entonces, esa fue la razón por la cual yo quise desarrollar, en la puesta en escena formalmente, en el sonido, sobre todo, en la iluminación del último tercio de la película, desarrollar el género, desarrollar el terror, como para que fuera un vehículo que lleve energía, viste, que potencia a la última parte de la película. Sí, la cuestión de las entrevistas, que a veces hace como que uno no se sepa si ya no un documental o no, como que lo saca uno, eso como está pensado también en la estructura. Bueno, es como un espacio ambiguo, viste, para sacar, para tomar una distancia, viste, abrir un poco el juego, viste, ¿dónde estoy? Estoy en la película, la película dice una pausa, esto es un casting, no lo sé, viste, es como una pieza más que traté de poner ahí para que al salir, viste, vos te quedes pensando, ¿no? Y también que la película, te permite tomar una distancia dentro de la película, digamos, estamos viendo una película, estamos viendo actores, viste, hacen caras, viste, están, esto es ficción, digo, y a la vez darle una potencia, digamos, a ese momento incierto, ¿no? Que están como en un galpón, no se sabe quién los está entrevistando, con qué sentido, digamos, qué sé yo. La película tiene mucho de eso, digo, de interactuar, de que vos trabajes con la cabeza y no es, digo, de ninguna manera es cerrada, digo, cada uno va a buscarle la vuelta al rompecabezas, digo, pero a mí, como espectador, me gustan los proyectos que me proponen eso, digamos, pensar. No, como una descripción, como si, como él contaría a un amigo, no sé, a su tío, a su madre, a alguien, al abuelo, ¿cómo va la historia del miedo? Si tuviera que eso. Sí, bueno, la historia del miedo es, bueno, la historia del miedo es un proyecto que intenta decodificar una problemática social y política latinoamericana como un thriller, como una película de terror, por momentos, incluso. Esa es la propuesta. Bien. La gente de Colombia, ¿cómo estás un bisco? ¿Cuántos amigos tiene? ¿Cómo ha sido? Bueno, soy un amigo de Oscar Ruislavia, que es un director, por ahí lo conoces. Papeto. Papeto, conocido también, que está por acá, todavía no lo vi, sí, sí, está por acá. No pude venir anoche porque no le he conseguido entrar. Pero, y bueno, después cantidad de técnicos, eléctricos, directores de fotografía que hay en Buenos Aires trabajando, son muchísimos, digamos. Muchos, los colombianos son muy queridos en Argentina, ahora están viniendo cada vez más, este, y son muy queridos, digamos. Y en el cine particularmente, hay muchos técnicos colombianos. Bien. Un saludo al espejo de Canal Capital. Un saludo al espejo desde Berlín. Soy Benjamín Neistat de la película Historia del Miedo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lopo. Suerte. En el cementerio del pueblo, se lleva a cabo un sacrificio. Perdóneme, machinita. Quiero invitar a los jóvenes realizadores de cortometraje, para que concurran y presenten sus productos, sus obras, al once festival de cine de cortometraje, El Espejo. Ha logrado un enorme poder de convocatoria, tiene mucha audiencia, es un festival que además logra que los productos que va seleccionando, que se van galardonando, etc., cuenten con audiencias muy amplias. No solo en Colombia, sino en el resto del mundo. De modo que, anímense muchachos y presenten sus cortos al festival de cine de El Espejo. Bueno, don Diego, bienvenido a El Espejo. Gracias. Acá. Bueno, pues sí, usted hizo también un documental sobre un señor Chávez, un boxeador. ¿Cómo es eso? Pues sí, no fue un plan. No es como que esté haciendo una serie de personajes que se apelliden Chávez, pero sí hice un documental sobre un boxeador mexicano llamado Julio César Chávez. Y años después me encontré con esta historia y con la necesidad de contarla y empecé esta película que trata sobre otro César Chávez, que también tiene una conexión con México, pero él es México americano. Él nació en Arizona y es un hombre que en los 60s fue líder de la creación del primer sindicato de trabajadores del campo en Estados Unidos. Y cuento en esta película, llamada César Chávez, la historia de 10 años de su vida. Un evento muy importante para esta comunidad, que es el boicot que hicieron a la uva de mesa en California y luego en todo el país, que colapsó una industria y que trajo un cambio que en esa época era necesario. Y que creo que hoy es un buen ejemplo de cómo el cambio es posible si viene de la gente y claro, si hay esa convicción que definitivamente él tenía y que contagió a toda una comunidad. La comunidad que aparentemente era la más débil, desmembrada en esa época y que unieron fuerzas, unieron sus voces y de repente el país las escuchó. Sí, usted hablaba de eso, se pensó a quién va a dirigir a la película, pero creo que es muy importante eso, los latinos que han vivido en Nueva York, en Estados Unidos, los hijos de toda esa gente, ¿cierto? Bueno, sí, hay un público natural que es la gente que vive en Estados Unidos y que de alguna u otra forma tiene una conexión con Latinoamérica, pero a la vez creo que es una historia universal aplicable a la realidad que tú quieras. Que es indispensable que sepamos que si en algún momento queremos que un cambio suceda, tiene que venir de nosotros, no va a llegar mágicamente y hay que generarlo. Y creo que es una película que puede contagiar a la gente con esta idea de que, bueno, probablemente mi voz sola no significa nada, pero seguramente allá afuera hay gente que piensa como yo. Y si yo estoy conectado con ellos y de repente todos levantamos la voz al mismo tiempo, nos van a escuchar, ¿no? Y nuestra fuerza está justo en eso, es un movimiento que promovía la no violencia, que promovía las ideas como una herramienta de cambio y concientizar a la gente que aparentemente no tiene un contacto contigo, explicarle cómo sí, porque tu realidad depende de la de otros y viceversa, ¿no? Esta película yo creo que la va a agradecer muchas personas que están metidas en movimientos sociales y esas cosas, o sea, yo vengo de Colombia y eso allá, bueno, siguen matando personas, hace tres días mataron un líder campesino. Bueno, Colombia igual como México tiene una situación caliente, ¿cómo ve eso? ¿Cómo ve ese público, digamos, que está, que es, como el señor César Chávez, pero inclusive el día de hoy? ¿Y qué le diría usted a esta gente? Porque nosotros trabajamos en un canal que promueve los derechos humanos en Bogotá y todo esto y es una lucha como constante y ese tipo de materiales hace como mucha falta. Y desde, pues no sé si llamarlo Hollywood, pero sí desde el cine global, hacer ese tipo de historias, yo creo que ese público lo va a agradecer mucho, todos los líderes campesinos, toda la gente, pues que de verdad pone el cuello y pone el pellejo por esas ideas. No sé usted si pudiera hablar con esas personas, ¿qué les diría? Pues sí, diría que en efecto el cine, el cine tiene que celebrar este tipo de personajes, ¿no? Y el cine es por mucho una herramienta de cambio, es un catalizador, el cine puede despertar debates, despertar reflexiones necesarias. Y, pues a mí ese es el cine que me gusta ver y por ende el que me gusta hacer, el que tiene que ver con el mundo en el que vivo y el que no es solo una experiencia que sucede dos horas en un cine, sino que saliendo de ahí tiene que ver con el mundo en el que vives, ¿no? Y que te puede, yo siempre he dicho, a través de escuchar la historia de otros es como más puedes aprender de ti, ¿no? Este, dándote el tiempo de escuchar la historia de otros es que inevitablemente terminas reflexionando dónde estás tú en relación a lo que acabas de escuchar. Y si eso pasa con esta película, pues estaré muy agradecido porque sí es una de las razones por las cuales la hice, ¿no? Lo de la búsqueda de la identidad, porque mire que el hijo del protagonista, pues empieza como, no sé si a perder su identidad o a encontrar otra, ¿no? Que ya es mezclando todo lo mexicano, pero también como las cosas, pero también como que le pasa al hijo del protagonista, que hace Malkovich, ¿no? Entonces es eso, es como una búsqueda de identidad, pero también uno está en eso, no sé, su cine, su... Yo, inevitablemente todo lo que hago termina tratándose de un padre y un hijo, este, y tiene que ver, pues sí, con quién soy, la vida que me ha tocado vivir. Mi madre murió cuando yo tenía dos años y entonces tuve una relación muy estrecha con mi padre, este, y claro que es... Tengo material para contar varias historias más, y aunque me propongo a veces no hacerlo, termino haciéndolo, ¿no? Si tú lees el guión de esta película y escuchas los objetivos que teníamos al principio, no era contar la historia de un padre y un hijo, pero ahí acabé. Y por suerte, este, le dimos el tiempo a la película para que me dejara llegar ahí, ¿no? No hubo carreras ni presiones de ningún tipo. Al fin y al cabo no hay ni buenos ni malos, son dos padres protegiendo a sus hijos. Los dos, si tú te sientas con los dos, entenderías por qué lo están haciendo. Simplemente, este, uno lo está haciendo a costa del otro y eso es lo que no está bien, ¿no? Pero, pero sí, son dos padres protegiendo a sus hijos y pensando en ellos y, 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 y yo creo que en el fondo de eso se trata la vida, ¿no? Es así de sencillo, este, detrás de cada cosa histórica y demás hay, hay una razón así de sencilla, ¿no? Al fin y al cabo todo tiene que ver con esas relaciones de amor que tú tienes en la vida y eso te hace hacer todo. Y, y, y para mí era importante llegar a, a, a esa, a esa esencia, ¿no? El señor Nixon queda como muy mal parado, ¿no? Pues es bien, digamos que no, no, no inventamos nada. Así, así fue. Bien, la, el, como la estructura que han armado con Gael García Bernal, esto de Canana, pero también ahora Mundial, que es como la exhibidora. Y también hay una cosa de documentales que ustedes hacen allá, un festival, creo que Marta Rodríguez fue por conguna, ella me contó que fue muy... Se llama Ambulante, sí, es un festival de documental. Pues sí, tenemos varios proyectos, Ambulante por mucho es, es el más sano de todos y el que más ha crecido y uno de los que más orgullosos nos hacen sentir a todos los que tenemos algo que ver con él. Es una gira de documentales que tiene una selección que viaja por 15 estados de la república y llega y está una semana o 10 días en, 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 en el estado que toca. Y, y pues es un, es un tiempo donde no nada más están pasando documentales en los cines, hay charlas, hay talleres, hay, el, el, las películas salen a las plazas, hay una sección que sucede en galerías, este, en fin, es, es, es un proyecto padrísimo. Y no es una, no es un festival en el sentido de que va para un nicho de gente o hay una competencia, sino es más bien una celebración donde el documental llega y se queda en tu, en tu localidad un rato, ¿no? Y, y, y cada, 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 cada estado un poco también le da la forma que, 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 que necesita, ¿no? Este, no, 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 no llega y se impone, sino que de alguna forma trabajamos con muchos voluntarios, entonces la gente del lugar es quien opera el festival, ¿no? Y, ¿y qué tal lo de Marta? ¿Cómo fue su experiencia? Bien, 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 es, es un, es un, la verdad es que es, ha sido ambulante una oportunidad de conocer una cantidad de voces, este, que, 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 pues terminan enriqueciéndonos mucho como compañía, ¿no? Y, y, y hoy ambulante ya tiene su vida propia, o sea, de repente, pues si un año uno no puede ser parte, ambulante igual sucede, ¿no? No, no es, ya, digamos que ya, ya, ya va, es un carro que va andando y uno se tiene que subir porque si no te deja. El bebé camina solito. Exacto. Un saludo, Canal Capital. Canal Capital, Bogotá. Les mando un abrazo, soy Diego Luna y espero que estén muy bien. Los ciudadanos han comenzado un golpe sin precedentes en el Centro Valle. Nosotros creemos que los trabajadores de agricultores y su líderes, César Chávez, representan la esperanza y aspiración de la mayor mayoría de los trabajadores de agricultores. Cada americano tiene un problema para traer un cambio social dentro del sistema. Entonces, ¿quién es este César Chávez? He 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 es mexicano. Se me parece que es un saludo. No, 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 no. Se me parece que hemos contido 17 millones. Se me puede tener que ir a más. We're going to break this damn struggle. We have no laws to protect us here. What if something happened to us? With the boycott, there are no laws to stop us. What happened to the kids? This is about being a man. What are you doing? I'm standing up because somebody has to. This is the moment, César. This is what we came here to do. ¡Suscríbete al canal! 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 realmente reaccionaran de forma emocional y lloraran al final. Gracias por la pregunta. Yo creo que nuestra responsabilidad es de hacer preguntas y no de dar todas las respuestas. Sin embargo, para mí, vivimos hoy en día en tiempos llenos de incertidumbres, falta de confianza, todo es tan confuso a veces, y la idea de perdón, el acto de perdón, ya es algo como un milagro. Por lo tanto, yo creo que de eso se trata. Así se puede resumir la película, el proceso de cómo canalizar las emociones y las tragedias que suceden en la vida, y cómo nosotros utilizamos diferentes elementos para hacerlo, ya sea desde el punto de vista artístico, o a través de un animal, una persona. Al final, la idea de perdón, de perdonar, fue para mí algo así como la idea de mostrar cuán difícil es y lograr que esto suceda ya es en sí un milagro. Así es, ¿cómo se podría resumir un poco? Gracias. 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 Gracias.